Saludos personas del futuro y bienvenidos a un unboxing y primeras impresiones del Tamagotchi Nano edición Hello Kitty. Así que este Tamagotchi de hecho salió el año pasado, sin embargo no me animé a comprarlo porque ya tenía muchos Tamagotchi Nano y aunque me encanta Hello Kitty preferí invertir en el Tamagotchi Smart edición Sanrio, entonces no me había animado a comprarlo porque se me hacía un poco caro. El precio normal para este Tamagotchi Nano, que es una colaboración especial con Sanrio, es alrededor de 20 dólares. Sin embargo, Amazon estaba con una especial promoción y este pequeño acaba de llegar a la casa el día de hoy y tuvo un precio de 13 dólares. Entonces, creo que sí tuvo un buen descuento y la verdad es que siempre me ha gustado ver la carcasa. Me encantan los Tamagotchi rojos, creo que es un color que no se suele usar mucho con los Tamagotchi. Y bueno, siempre he sido fan de Sanrio y de Hello Kitty, entonces estoy muy emocionada por hacer este unboxing y empezar este Tamagotchi con ustedes. Sin más preámbulo, vamos a hacer el unboxing, entonces voy a retirar esto poco a poco, listo. Y si levantamos esto, aquí está el huevito. Es pequeñito porque es un Tamagotchi Nano. Voy a colocarlo aquí de lado. Antes de iniciarlo, vamos a revisar la información que viene en el empaque. Así que, como pueden ver, no es que tu Tamagotchi sea Hello Kitty. Tienes los personajes de Tamagotchi, pero la diferencia es que tu Tamagotchi crece y juega con Hello Kitty. Entonces, Hello Kitty les trae su comida. Hay dos minijuegos, por lo que tengo entendido. Ya los vamos a explorar. Este ratoncito llega y ensucia el cuarto de tu Tamagotchi. Como pueden ver, deja patitas. Entonces, si tú no limpias el cuarto de tu Tamagotchi, tienes que presionar el botón A cuando te das cuenta que hay patitas en su cuarto. Llega Hello Kitty y te ayuda a limpiar y entonces tu Tamagotchi se mantiene sano. Pero, si tú no limpias el cuarto y pasa bastante tiempo, entonces tu Tamagotchi se enferma. Entonces, cuidado con el ratón Pérez. Y, bueno, más sorpresas. Como ven, el Tamagotchi en este caso es Mamechi, el que aparece como ejemplo. Pero, una vez que tienes al Tamagotchi en versión adulto por 24 horas, dependiendo de que tan bien lo cuidaste o no, recibirá el honor de ponerse el listón de Hello Kitty o no. Así que, ese es el verdadero juego. Conseguir los personajes, cuidarlos tan bien que lleguen a la fase adulto. Y después de estar en la fase adulto por 24 horas, que puedan recibir el deseado moño de Hello Kitty. Bueno, aquí abajo están las instrucciones. Entonces, voy a poner el empaque aquí de lado. Y vamos a revisar. Como ven, las instrucciones vienen en muchísimos idiomas. Y aquí podemos ver todos los personajes que puedes conseguir en este Tamagotchi. Así que, inicias en fase huevito. Luego depende si consigues una niña o un niño. Para niñas tenemos estos cuatro personajes y para niños tenemos estos tres. Y dependiendo de qué tanto los cuidas, puedes conseguir sus versiones evolucionadas con el moñito Hello Kitty. Estoy muy emocionada. Todos estos personajes me encantan. Y estoy muy contenta de tener este Tamagotchi al fin en mi colección. Entonces, vamos a revisar qué tanta más información hay por aquí. Wow. Sí hay mucho. Aparentemente, este Tamagotchi no es para que se quede contigo para siempre. Eventualmente, va a llegar un punto donde tu Tamagotchi o una de tres se enferma y muere. Lo cual no queremos. Simplemente se molesta porque no lo cuidas bien y te deja. Que tampoco queremos. Pero si cuidas muy bien de tu Tamagotchi y eventualmente llega el punto de la despedida, tu Tamagotchi entonces se irá a Londres con Hello Kitty a un viaje, a una aventura. Y entonces te deja listo o lista para volver a reiniciar tu Tamagotchi y jugar. Entonces, es un reto interesante. Aquí, está muy grande esto, así que aquí te explica un poco de los juegos. Aparentemente es un juego de piano. Y luego tenemos un juego sobre, aparentemente, volar. Pero en general es como cualquier otro Tamagotchi Nano. Entonces, sabiendo todo eso, vamos a dejar las instrucciones de lado. Y vamos a iniciar esta maravillosa aventura con nuestro Tamagotchi Nano edición Hello Kitty. Por cierto, en el último paquete que recibí de Japón, me llegó este sofá que conseguí específicamente para poner mis Tamagotchis en mi escritorio. Entonces, durante esta semana voy a estar jugando con mi Tamagotchi Nano edición Hello Kitty. Vamos a iniciar este Tamagotchi. Entonces, voy a retirar el papel. Y bueno, como todo Tamagotchi pide iniciar poniendo la hora. Voy a cambiar un poco la luz para que vea mejor la pantalla. ¡Excelente! Entonces, son ahorita las 10 de la mañana con 14 minutos. Y para confirmar, como siempre, presionamos el botón de en medio, que por cierto, me encanta que el botón de en medio tiene el corazón. Me gusta ese toque. Y bueno, esa fue la introducción. Hello Kitty dijo, hola, aquí estoy para jugar contigo. Y ahora estamos esperando a que nuestro huevo nazca. Y bueno, vamos a ver si nos toca un niño o una niña para la primera ronda que voy a tener con este Tamagotchi Nano. En lo que esperamos, les enseño un poco el diseño del huevito. Para poder cambiar las baterías, sí van a necesitar destornillar. Lo cual a mí no me gusta mucho. La verdad es que me irrita un poco tener que hacer eso con mis Tamagotchis. Siempre me da ansiedad de que voy a lastimar el tornillo. Pero lo que sí me gusta de esta versión del Tamagotchi Nano es que tiene esta cadenita. Entonces es muy fácil ponerlo en espacios donde lo puedas colgar en tu bolsa, en tu celular. Es fácil de llevar contigo a todos lados. Y como les decía, me encanta que el Tamagotchi sea rojo. No es un color tan común en los Tamagotchis. Y es momento de saber. A ver, nos tocó un niño. ¡Yay! Muy bien. Entonces, como todo Tamagotchi Nano, es muy sencillo. No tiene un menú para que vea sus corazones de qué tanta hambre tiene y demás. Para saber el estado de tu Tamagotchi, presionas el botón C. Y como pueden ver, está molesto y tiene hambre. Ahora que sabemos que tiene hambre, voy a presionar el botón A para abrir el menú. Y el menú, como pueden ver, es con imágenes. No con texto. Así que voy a dar clic en la opción de comida. Y la primera opción es para bajar su nivel de hambre. Y como pueden ver, Hello Kitty es quien le trae su comidita a mi Tamagotchi. Entonces vamos a hacer eso de nuevo. Muy tierno. Y la segunda opción es como una especie de postre. Creo que es leche. Una malteada. Algo por el estilo. Pero este segundo ítem lo que hace es subir el nivel de felicidad del Tamagotchi, no del hambre. Entonces yo prefiero subir el nivel de felicidad de mis Tamagotchi por medio de juegos. Vamos a revisar cómo se ve. Está mucho más feliz. Y tiene sentido. Le di de comer y le di un ítem que le sube la felicidad. Así que ni su hambre ni su felicidad está en ceros. Lo cual significa que cuando doy clic al botón C, me hace un close-up para decirme que todo está en orden. Sin embargo, quiero mostrarles a ustedes los minijuegos. Así que vamos entonces a la segunda opción de nuestro menú. Clic. Y como pueden ver, tenemos dos opciones de minijuego. Entonces voy a elegir la primera. Y por lo que tengo entendido, tengo que tocar la música. Ups. Antes de que lleguen los corazones al piano. Ups. Parece que no lo estoy haciendo tan bien. Ups. Lo siento, Hello Kitty. No era mi intención. Ok, vamos a intentar eso de nuevo. Es difícil jugar cuando estoy viendo la pantalla a través de la cámara, ¿saben? Ok. Concentración. Vamos a intentarlo. Ah, ya veo. Tengo que presionar cuando el corazón toca el teclado. No antes, no después. Es mucho de ritmo o de ser específicos. Ups. Ay, se vuelve mucho más rápido. Ok, ok. Creo que ya le estoy agarrando la onda. Vamos a intentarlo una vez más. Estaba tan cerca de llegar al final. Lo pude sentir. Ok, sé que este video ya probablemente es un poco más aburrido. Pero lo siento. Tengo que intentarlo de nuevo. Esto ya es personal. Este juego está muy difícil. Para nada es este mi primer intento. Pero en serio quiero ganar este juego. Así que lo voy a intentar. Esperar hasta que lo logre. Y les voy a enseñar solo la versión en donde lo logré. Porque no quiero aburrirlos. ¡Suscríbete al canal! Lo logré. Al fin. Después de más de un intento. Así es como se juega este juego. La verdad es que el timing es muy específico de cuando tienes que dar clic en el botón. Y luego se ponen las notas muy rápidas. Entonces sí es uno que diría difícil. Vamos a revisar el segundo minijuego. Ok, entonces como ven está Hello Kitty flotando en el aire. Y lo que tienes que hacer es evitar los pájaros negros. Entonces con el botón A la elevas. Con el botón B la bajas. Conseguir globos es como conseguir vidas. ¡Oh, vamos! Estaba bajando. Ok, entonces cuando consigues un juego aceptable. Esa es la imagen que sale. Hello Kitty diciendo. Ok, lo hiciste. No voy a intentar el del piano de nuevo. Voy a ver si puedo conseguir un juego perfecto en el de volar. Que para considerarse un juego perfecto. Lo que tiene que hacer es terminar con dos globos. Aquí vamos. ¡Juego perfecto! Muy bien. Bien, entonces esos son los dos minijuegos. Ya les enseñé la comida. Y lo interesante de este Tamagotchi Nano es que como pueden ver. Mi Tamagotchi se mueve mucho. Se ve como que el diseño del Tamagotchi. Los pixeles se ven mucho más definidos. Entonces es muy interesante porque puedes ver a tu Tamagotchi caminar. Voltear. Y normalmente los Tamagotchi Nano no son tan expresivos. Entonces eso es algo que me gusta mucho de esta edición del Tamagotchi Nano. Y como pueden ver este pequeño está muy feliz. Entonces en este Tamagotchi solamente hay dos fases. La fase bebé que es en la que está este pequeñín. Y la fase adulto. Después de haber sido adulto por 24 horas. Se define tu destino sobre si tu Tamagotchi recibirá o no el listón. Oh, the Hello Kitty. Y bueno, eso es prácticamente lo que es este Tamagotchi. De los Nano quiero confesar que tal vez está en mis top 4 favoritos. Soy muy fan del Tamagotchi de Star Wars. Que por cierto acaban de anunciar que va a salir uno de Bebé Yoda. Grogu. Entonces estoy muy emocionada por eso. Quizá mi Tamagotchi Nano favorito siga siendo el de Kimetsu no Yaiba. Entonces haré un video sobre ese Tamagotchi más adelante. Por lo pronto espero que les haya gustado este video sobre el Tamagotchi Nano de Hello Kitty. Y nos vemos en el próximo video. Chao.